Muy buenas a todos, estamos en Autorab de nuevo Bien, a ver, os comento En primer lugar he movido todo lo que viene a ser El tema de la tela, vale Todo este de aquí, que lo teníamos En esta parte de aquí abajo, que como veis Ha quedado bastante hueco Bueno, pues básicamente lo he movido hasta aquí Y bueno, ha quedado tal que así Todavía está en proyecto de terminar Vale, entonces, os voy a explicar varias cosas que han ocurrido Bueno, cuando yo terminé de grabar el episodio Y lo estuve editando y demás A la media hora o a la hora así, más o menos Los de Autonaut Explicaron que ya habían metido Un pequeño parche corrigiendo El tema de los cubos, que ya os expliqué En el tema del arte, con lo cual ahora se supone Que nos lo va a devolver, no sé en qué momento No sé en qué lugar, así que lo probaremos A hacer un lienzo otra vez y veremos a ver En qué parte nos devuelve el cubo Bueno, nos devuelve el cubo, se supone que Lo han corregido para que nos devuelva el cubo Luego aparte también han dicho que han corregido Algunos errores que había y demás Y luego nos han puesto que están en Reconstruyendo otra vez Un nuevo parche para Ojo, pone Con un nuevo mod Muy divertido Y bueno, pues algunos cambios para arreglar Pero ojo, nuevo mod, eh O sea, que ya veremos a ver qué nos meten En el siguiente cambio Que yo no sé si lo harán hoy O lo harán mañana O no sé cuándo será Pero el caso es que están otra vez Metiendo un nuevo mod Un algo nuevo Bueno, dicho esto Nos ponemos en situación Tengo todo investigado, ¿vale? El único certificado que se nos han desbloqueado Desde la nueva actualización Ha sido el de la ganadería En plan, eh Los gusanitos Que nos da Lo que viene a ser El robot nuevo Que ya hicimos Y luego tenemos Este que va a ser El más largo y tedioso Pero bueno Como tenemos el tema de las misiones Pues poco a poco Con calma Lo iremos yendo Lo iremos haciendo Y no tendré que hacer Como la otra vez Que hice un apiñamiento De casas De chaletes Para hacer un montón De corazones Porque hay que producir Mil moags De un millón Y bueno Y colonos culturizados Treinta O sea, entregar treinta cuadros Con lo cual Eso es un poco lo de menos Vale Bueno, básicamente Como ya tengo todo investigado Que ya he terminado de investigar El tema de la comida ¿Vale? Ya estaríamos Todas las nuevas investigaciones De nivel seis Todas completadas No nos quedaría nada Nada más que terminar De hacer las cosas Entregársela al nuevo colono Y ver qué ocurre Así que Bueno, pues ya El tema de investigación No nos olvidamos Con lo cual Los moags Ahora mismo Nos sobran Que de hecho Estoy por poner Otra caja más Porque, claro Si estas investigaciones Son de diez millones Y teniendo en cuenta Que lo han duplicado De la anterior La siguiente Que serán Veinte millones Ojito, eh Veinte millones Ok, claro Vamos a tener moags De un millón Con lo cual Bueno Bueno, como veis aquí Los corazones ya me sobran Por todos lados Que sigan produciendo Que sigan produciendo Que Que no pare la fiesta Bueno, el caso es Que vamos a ir Al tema de la ropa La vamos a dejar finiquitada hoy Vemos que ya Solo nos falta Comida Ropa Y Lo que viene a ser El tema de De enciclopedia No, de la educación Así que nada Vamos a meternos con el tema De la ropa Y vamos a terminar El tema de arte Para ver Que el cambio Que han hecho Ok, bueno Pues como veis Ya he hecho más máquinas Las tengo todas aquí Hechas y demás Así que vamos a ir Por partes Y poquito a poco ¿Vale? He dejado a la izquierda Básicamente Todos los ingredientes Y lo básico Para construir Evidentemente No puedo hacer lo mismo Con el hilo de seda Porque requiere energía Así que todo lo de la energía Lo he puesto en el lado derecho Y me he puesto Pues un motor a vapor Y demás Como suelo hacer Quitaré esta barrera Lo dejaré un poco más amplio Lo coordinaré mejor Y todas esas historias Que voy a ir haciendo Poco a poco Bien Dicho lo cual Lo vamos a meter En el proyecto De hacer todo el tema De la seda Uff Casi bostezo Todo el tema De la seda Y demás Así que vamos a sacar Aquí bot Ahí Dale cañita Eso es Dale cañita Y aquí tenemos Al 3308 Y 3309 Bien está Saberlo Tú vas a ser El fabricador De Hilo Seda Vale Si no recuerdo mal En el último capítulo Trajimos He vocalizado un poco Pero si no recuerdo mal En el último capítulo Trajimos aquí Los capullos de seda Con lo cual Ya no hay mucho Que mover en ese aspecto Así que Me he puesto aquí Un pale Para hacerlo Y ponerlo aquí Con lo cual Bueno A por partes En primer lugar A ver Vamos a pillar esto En la mula esta Y vamos a hacer El hilo de seda Así que Es todo fácil Básicamente Es cada dos ¿No? Si pero bueno Manos llenas ¿Vale? Para que sea una buena producción Ya sabéis que ahora Tener buenas producciones automáticas De todo Nos va a venir muy bien Para el tema de las misiones Con lo cual Todo lo que está haciendo De que sea todo Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ha estado bien Así que quiero que traigas Y me fabriques Ojo Pero Pero Espera Espera Claro Espera Espera Porque si no se nos va a ir de las manos Esta es la organización De capullos de seda Te la acabo de poner Con la F Con la F Tiene que estar arriba Vale Ok Esto Un momento Esto es hasta que se llene Y que se llene va a ser Esta caja Y para siempre Claro Porque si no Me va a hacer Siempre 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 Y se me va a montonar aquí Ok Vale Entonces vamos a buscar El siguiente Que lo que va a hacer Es guardarnos el hilo Sin más Ahí estamos Vale El 33 08 era ¿No? Si Vale Tú Espera Vale Tú que tienes todo Ya sabes que con un bot Podríamos hacerlo todo Pero Yo lo hago así Básicamente Para que sea todo Un poquito más rápido Y todo fluya más Vale Organizador Hilo Sesta Sesta Porque yo guardo la sesta Es un nuevo ingrediente Vale Trincamos esto Manos llenas Y lo vas a dejar aquí A manos aquí Vale Eso es Ahí lo tenemos Perfecto Ok Vale Bueno Pues ya tenemos la fabricación De hilo de esta A tope Además es que Lo hace súper rápido Con la máquina esta Se nos va a llenar esto En breves Vale Eso por un lado Ya tenemos Los capullos de seda Ya tenemos El hilo de seda Y entonces ahora Vamos a fabricar Aquí teníamos La chaqueta de corbatín Vale Pues vamos a fabricar La tela de seda Vale Pues otros dos Sería la historia Vale Este ya tiene todo Fabricador Tela De seda Ok Vale Bueno Son seis De hilo de seda Son tres Tres seis Nueve Diez Que justo da Para uno Dos Tres Cuatro Vale Perfecto Vale Eso que va a fabricar A ver Va a fabricar uno En cada viaje Eso está bien Bueno Cogemos lo que acabamos De fabricar Hasta tener las manos Llenas Lo dejamos aquí Hasta tener las manos Vacías Eso es Para siempre Hasta que se llene Esto de aquí Y para siempre Perfecto Vale Pues ya tenemos La fabricación De tela de seda ¿No? Así que cuando venga Para acá El crack Le va a meter caña A esto Vale Vamos a ir viendo Que vamos a necesitar Para el tema De Bueno Tengo que traer otro Bueno Está cogiendo Está cogiendo Una burrada Vamos a ir cogiendo Otro Para que guarde La seda Tiene esto Organización Tela De seda Vamos para arriba Y ahora Cogemos esto Ok Manos llenas Lo dejas aquí A manos vacías Y para siempre Vale Ya tenemos La producción Automatizada De tela de seda Esto es increíble Vale Entonces Aquí recordamos Que hacíamos Las chaquetas De corbatín Bueno pues Ahora vamos a ir A lo que es La ropa De nivel 7 Bueno En la ropa De nivel 7 Tenemos Tres cosas Tenemos El smoking Que es el que vamos A hacer nosotros Porque ya tenemos La parte anterior Que es esta Vale Y así ya no tenemos Que hacer nada nuevo Simplemente reutilizar Lo que ya teníamos Me parece espectacular Esta parte Vale Entonces es pues Tela de seda Hilo de seda Y chaqueta de corbatín Ahora al principio Va a ser un poco más costoso Hasta que todas las producciones Se llenan a tope Pero está bastante guay Y luego tendríamos también Para ponerles un vestido Pero para eso necesitamos La camisa y la corbata Que aún no tenemos hecho Si no recuerdo mal Y luego teníamos El abrigo O sea el abrigo El traje y corbata De color marroncete Quizá uno negro Hubiese sido más elegante Pero bueno Me ha puesto ahí Más de informal Pero para esto necesitamos El abrigo y la corbata Vale Es decir Estos tres de nivel 6 Para poder hacer Los tres de nivel 7 Ya los haremos Seguro cuando nos lo piden En una misión Los haremos De momento Se quedará Así la cosa Vale Como veis aquí Ahora mismo Hilo de seda Tengo poco Porque todo lo he estado Utilizando Para rellenar el palet Así que Mientras van haciendo Todo esto Vale Y se va llenando Todo un poco Lo vamos a ir dejando Para que esto Vaya avanzando Y tengamos un poquito de cada Vamos a terminar El tema de los cubos Y bueno Pues básico Canta pintura amarilla Tienes aquí Enganchada muchacho Increíble Bueno pues Simplemente había que Automatizar el tema Del arte Yo me imagino Que el tema Del arte Habrá Lo voy a poner Aquí pegado Vale Porque aquí no me cape Para guardar los cuadros Así que Vamos a ello Bueno el caso es Ya hicimos el Bodegón Puedo cambiarlo Y hacer otro Simplemente por el hecho De ver otro Porque cambiaba Simplemente La cantidad de pintura De uno u otro Vamos a hacer El retrato Hace ilusión Hacer el retrato Vale Bueno pues Vamos a automatizar esto Así que para esto Vamos a necesitar No se si poner A un bot Por cada bote De pintura Sabéis En plan de Que me entreguen Es que puedo hacerlo De varias maneras Por si yo quiero Cambiar aquí El tipo de retrato Lo que puedo hacer Es que cada bot Me entrega un ingrediente Y así cuando yo Me canse de un retrato Simplemente vengo aquí Lo cambio por otro Y me va a dar igual El retrato que yo ponga Así que voy a hacerlo así Para que sea mucho mejor Vale Entonces Fábrica de Cuadro Eh Pintura Roja Vale Pues entonces La pintura roja ¿Cuál es? Empezamos por la roja Vale Pues tú coges esto Vas a coger A manos Llenas Y lo vas a entregar aquí A manos vacías Hasta que se llene Esto Para siempre Vale Y esto mismo Lo voy a hacer Con la pintura amarilla Con la pintura azul Vale Fábrica Eh Cuadro Pintura Amarilla Vale Y viene a ser Lo mismo De hecho Bueno A ver Se hace muy rápido Pero si no Podría guardar Uno de estos Y automó Vamos a hacerlo así Vale Ahora lo vamos a guardar Para que veáis Como he utilizado también Las otras herramientas Y así lo hacemos De diferentes maneras Vale Hasta que se llene El cuadro Vale Vale Esto lo que vamos a hacer Es Vamos a meterlo aquí Vale Ya estaría el último Para que veáis Eh Pues si no queréis hacerlo Mano a mano Es algo más tedioso Como se haría Lo siguiente Bueno Tú coges aquí Botoncito del robot Para introducirle Le introducimos esto Y ahora hay que hacer Pequeños cambios Vale En primer lugar Vamos a poner el nombre Fabricación De cuadro Eh Pintura No le pongo cuadros Para que sea más corto Y me quepa todo Eh Azul Este color azul Es más corto Vale Entonces básicamente Hay que decirle La caja que se llena ¿Dónde estamos? Aquí Es la misma Con lo cual no hay que cambiarlo La pintura que tiene que coger La cambiamos a la azul Vale Ya estaría Y el caballete es el mismo Con lo cual No hay que cambiar más Pum Listo Vale Otra forma muy rápida de hacerlo Vale Pues ya tenemos A tres tíos Que nos van a meter aquí Ojo ¿Veis? Ya nos devuelven Los cubos Cuando usan los cubos Nos lo devuelven Entonces ¿Qué hacemos ahora? Pues básicamente es poner Claro Pero necesito que se vacíen estos cubos 39 de 40 Me vale Vamos a poner Organización De Cubos Gastados Si lao Si lao Vale Y ahora Cuando lo meten la pintura aquí Cosa que me parece perfectísimo Porque nos vamos a ahorrar mucho En metal Vale Pues buscamos de ahí A manos llenas Lo metes aquí A manos vacías Eso es Y para siempre Y ahora todos los cubos de pintura Que vamos metiendo Los vamos a reciclar aquí Con lo cual El tema de la pintura Ya va a ser muchísimo más rápida Porque no tienen que bajar hasta abajo Por los cubos Traerlos hacia aquí arriba Entonces Es muchísimo más rápido Todo esto ya Porque reutilizan los cubos Hasta que se gasten Y entonces traen huevos Perfectísimo Me parece perfectísimo Como si fuese los cuencos Y demás Eso es lo que ha cambiado Eso es lo que hay Huevo Vale Entonces ya tenemos los tres Que nos meten cubos Así que vamos a poner El de pintura roja Ah porque no tiene suficientes Vale vale Hasta que fabriquen más Es lo que hay Bueno pues ya está Que sigan ahí Con su pinturita roja Y ya está Vale nos falta El que hace El que trae los moacks Y el que pone el lienzo Vale Vamos a sacar más bot Que nos hemos quedado sin ellos Y vamos a necesitar bastantes Sacarme otra tantita Tiene que haber hecho antes Pero bueno Vale y como veis aquí Como tengo moacks de sobra Los vamos a utilizar De los De estos De 100.000 Ya me da un poco menos de pena En plan ya tenemos todo gastado Ya no hay ningún problema El tema de las pastillas Va a tope Con lo cual tampoco hay mucho problema Así que nos vamos a centrar también Un poquito en el tema de la comida Aunque no creo que haga yo mucho hoy Porque es Harina decente Vale Hay que hacer un pequeño cambio Para la harina decente Porque vamos Con lo mínimo y justo El tema de comidas Como veis La payas no he tocado nada Ya estaba lleno Creo que os lo comenté Y es básicamente Porque toda la comida Ya está llena Menos la que se está utilizando El resto Todo está lleno ¿Veis? Esta que también se está utilizando Así que las tartas Todo Todo lo que no se utiliza Ya está todo lleno Con lo cual Deja de gastar ingredientes Y nos viene muy bien Vale Cuestión No estás metiendo aquí carbón ¿Por qué no estás metiendo aquí carbón? Si esto ya estaba automatizado Añadir A ver ¿Dónde está el otro? Ojo No he puesto a alguien Que meta automáticamente carbón ahí ¿En serio? ¿Me ha faltado un tío Que meta carbón ahí? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí, me lo creo La verdad que sí Organizador de carbón Organizador de carbón Tela Y tú ¿Dónde vas? Vale Este es el que lleva Este es el que lleva El carbón Y entonces tú Lo ven y añadir ¿Y por qué no lo añades? Ah Amigo, amigo Amigo Para siempre Hasta tener las manos vacías ¿Ves? Pequeños lapsus Vale Y ahora sí Llenas, ¿no? Tomas hasta tener las manos llenas No me falles, cracks No me falles Son pequeños lapsus Que se tienen Y era que tenían Vale Pues ya está Listo Ahora sí Vale Todo sigue funcionando Ahí a tope Vale Joder Pues todo el rato Que hemos estado parados Haciendo el otro No ha servido para nada Porque esto estaba sin funcionar Qué bien María Isabel Muy bien No pasa nada Seguimos a lo nuestro Va a ver Tenemos los bots de abajo Solucionado ya Eso Como todavía tenemos Un poquito más de tiempo Sin problemas Vale Organización Eh Llenzos para Caballete Ahí lo tenemos Vale Pues Entonces Nos vamos por aquí Y trincamos En los Llenzos Que de gente En tan poco sitio Con tantas cosas apiñadas Hasta tener las manos llenas Con lo cual Te vienes aquí Hasta tener las manos vacías Y ya está Y para siempre A este no le vamos a decir Que pare Como ya para En todo lo de la pintura Cuando se llene esto Pues ya está Con eso nos valdría Bien Entonces Nos faltarían los moags Porque la pintura roja Bueno pues Parece que tarda Un poquito en hacerse Porque los ramos de flores Pues no irán tan rápido Bueno No sé Hay 25 Bueno Curioso cuanto menos Ahí van La producción le va bien Hacerme caso La producción le va bien Y ya está Simplemente Pues bueno No sé si es que los trae De un en uno O a manos llenas O que hace con la vida Bueno El caso es que nos faltan Los moags Venga Vamos con los moags A ver El de los moags Vas a ser tú Tienes todo ya Eh Organización Otro puesto de fabricación Según me dé lo disponible De moags Para cual Cuador Cuador Dale ahí un cuador Cuador Ahí lo tenemos Vale Pues con esto ya finalizaríamos Y es básicamente Que te vas a venir Aquí Vas a trincar los moags Que ya no nos hacen falta Por suerte Esta casa No me la reparáis Por algo en especial O Vale Ok Hasta tener las manos llenas Lo vas a meter En el caballete Que ya ni lo veo Hasta tener Las manos vacías Madre mía Que se está liando aquí Es increíble Uy aquí tengo yo Muchos cuadros O cosas Ah no son los lizos Que los tienen en la mano Y se acumulan hacia adelante En vez de hacia arriba Vale Vente para acá Mira aquí llegan los corazones Es que pesan Entonces claro Vale Pues esto es Para tener las manos vacías Para siempre Vale Pues estos pesan Que vengan aquí Y ya está Ok Vale Pues lo que más va a tardar Son los Los moags estos Y ni eso Porque estos los pueden llevar De cuatro en cuatro O de tres en tres Me parece Un dos Tres Posiblemente Tres o cuatro Uno Dos Otro que he metido yo A ver Tres Mira 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 la cantidad de cubos Que gastamos ahí Y lo que reponemos rápidamente Vale Pues ya vamos a meter El último bot Estoy sin energía abajo Es una cosa espectacular Organiz... Me habré quedado sin carbón Porque estoy tirando Del carbón Que meto aquí Donde el metal Para todos los lados Eh... Organización de... Cuadros Como me gustan los cuadros Últimamente No es buena marca esa Cuadros Terminados Vale Pues ahora vamos a trincar Aquí Los cuadros terminados A manos llenas Y lo vamos a poner aquí Ahora ponemos uno Mira como Le tapa la cara Justo la mochila Increíble Ahí estamos Bueno ahí ya veis la cara Y demás Como se le ve Bueno Curioso cuanto menos No sé si me gusta un poco más El de la fruta Están en la mano vacía Para siempre Tal Vale ya está Bueno pues con esto Ya sí que sí Tenemos finiquitado Ya Con el reciente Parche que la me tira El tema de los cubos Terminado Vale Entonces Ahora ¿Qué nos ocurre aquí? Que está todo esto Sin energía ¿Por qué? Porque no tengo carbón ¿No? No tengo carbón Vale La producción de carbón Quizá ahora sea un poquito Más lenta Ya lo apañaré De momento Seguimos a lo nuestro Porque si no nos enredamos Con muchas cosas Vale Pues ya tenemos los cuadros listos Como ya veis Se ponen aquí los cuadros Y tal Así que fantástico Vale Pues vamos a terminar El tema de la ropa Esto ya va por 13 veces Si hubiéramos tenido inconveniente Antes de la energía Yo creo que ya estaría terminado Y ya se estaría llenando este Pero bueno Vamos por partes A ver Aquí vamos a necesitar Unos tres bots Cuatro Vale exactamente Tres que traigan cosas Y uno que las guarde Ya sabéis que con un solo bot Se puede hacer perfectamente Pero yo quiero producciones rápidas 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 Así que Yo voy a lo rápido Vale En primer lugar Necesitamos a alguien Que nos traiga Hombre Hombre Trajes Trajes Pongo trajes Porque es que no sé Ni Smoking 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 Si no Smoking tal cual Smoking tal cual Perfecto Bueno Chaqueta de corbatín Lo primero Vale La chaqueta de corbatín Son estas Vale Pues cógeme una chaqueta de corbatín Y me la dejas Vale Esto el bot Que lo va a tener al lado Lo va a hacer rápidamente Vale Y esto me lo haces Una vez Pum Vale Eh Hilo de seda Son cuatro que no tenemos Así que te vas a ir a por la tela de algodón Que siquiera tenemos Vale Estas son Dos Vale Coges Dos Eso es Ya tenemos dos en el inventario Y me lo vas a dejar aquí A manos vacías Vamos a ir Utilizando las nuevas herramientas Vale Hasta tener las manos vacías Ok Vale De esa manera ya hemos dejado las dos Y ahora Vamos a ir aquí No se si me va a dar tiempo a recoger Porque el tío Claro Lo que deja uno lo coge el otro ¿Sabéis? Entonces me quedo sin ello Hasta que se llene Me voy a quedar sin ello A ver Como podemos hacer esto Para que sea rápido Son cuatro A ver Son cuatro Eh Bueno Pues vamos a coger Los otros capullos Y ya está Claro No tengo más capullos Madre mía Pues si que Si que he gastado Ya está Queda claro Este no viene Porque tal Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Ay 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 Vale Con esto Nos valdría Ok Vale Hemos hecho el truqui De almendruqui Entonces El bot Fabricación De smoky Vale Y la cosa sería La siguiente ¿No? Nosotros dejamos Claro Que si dejo el hilo Lo va a coger este Que malvado Pues le paramos Listo Estoy haciendo aquí Un tejemaneje Muy loco Bueno Dejamos uno Dejamos uno Vale Ya le decimos Coges de aquí Vale Coges de aquí Cuatro Porque eran cuatro ¿No? Cuatro Sí Coges de ahí Cuatro A ver ¿Te centras? Sí Gracias Vale Coges de aquí Cuatro Y bueno Ahora ponemos Todos en funcionamiento Y lo vas a dejar Aquí Vale Hasta tener las manos vacías Le metemos aquí Otro bucle Ahí lo tenemos Hasta tener las manos vacías Perfecto Y todo esto Para siempre Ok Vale Yo voy a dejar Todos estos ya Para hacer el primer smoking Eso es Ok Y ahora Espera Vamos a poner Eso es Que tú ya estabas funcionando Bueno Sí vale Creo que tenemos a todos funcionando No deja ninguno sin funcionar O sea que perfecto Estamos pendientes de que nos traigan más De estos Porque ahora la fabricación No da abasto Bueno pues es un poco lo que tiene Vale No da abasto la fabricación Pues no da abasto Sin más Bueno Entonces Hemos dicho que nos faltaba uno solo Para el tema de guardarlos Y ya con esto terminaríamos Organización de Smokey Ok Pues tú vendrías Cogerías el smoking A ver Quiero coger el El smoking Vale Ahí Coges el smoking Es que está todo como muy apretujado ¿No? Pero bueno Coges el smoking Y Lo sueltas Ahí Para siempre Ya está Y ya estaría Así que ahora nosotros Vamos a coger el smoking Se lo vamos a poner Al colega A ver que le parece A ver como queda Y ya nos faltaría Dos cosas nada más Una es El tema de Los libros La enciclopedia en este caso Y otra El tema de la comida Así que bueno Para eso voy a tener que hacer Un par de retoques En plan de mejorar Un par de producciones Para que la cosa fluya Pero ojito 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 A ver ¿Dónde estamos? Porque estoy lento ¿No? Si esto va lento Vale Este tío ¿Viene alguien a reanimarle? Si ya aparece El monete No Pues el monete ha pasado de largo Bueno ya miraré A ver Si alguien Da a ir Porque estuve retocando A mucha gente Con lo cual Lo mismo Y estas zonas son nuevas Así que es posible Que no me llegue El recuperador Que tenga por ahí De la zona exactamente Esperamos No pasa nada Porque luego pondré a otro Y listo Y ya está Y no hay más Nos queda poco para llegar ¿Eh? Nos queda poco para llegar Nos queda poco para llegar Ok Y el tema de los cuadros Fluye ¿No? Lento Tranquilo Por el tema del color rojo Que es el que más retrasado va Efectivamente Pero por lo demás Todo fluye perfecto Ok Bueno pues La verdad es que ahora necesitamos Muchas La mayoría de las plantas De hecho mira No tengo ramos de De rosas No tengo ramos De rosas En plan Porque no hay ninguno Plantado Porque no hay semillas Porque habéis hecho Con el sí Plantado sí hay O sea Voy a tener Ah mira aquí Tiene un montón de más O sea que simplemente Que no ha llenado De la cuota Bueno pues Habrá que pensarse Si necesitamos Hacer Pequeñas plantaciones Específicas De cada flor Para que nos De decir A las grandes Cantidades Que hacemos Nosotros Industriales De construcción Pero bueno Venimos aquí Le ha puesto El smoking Vení por aquí Vale le ha puesto El smoking Ya lo tiene puesto Le queda un poco Embutido ¿No? El tema del cuello Ahí como Media cabeza Para adentro Pero bueno Ahí tiene el smoking Un tipo elegante Para un castillo Y ya está Pues nos faltan Dos cosillas más Bueno pues espero Que os haya gustado Hemos terminado ya Dos fabricaciones Automáticas Para todo Ya sabéis que Según se vayan Terminando los ingredientes Pues todo va Y fluyendo luego Mucho mejor Pues ya estaría Sin más ¿No? Y aquí el tema Del carbón Pues bueno Simplemente mejoraré La producción Tengo un tipo Con una carretilla Nada más Así que mejoraré La carretilla incluso Que es una de Resina de estas ¿Por qué no? ¿Por qué no hay carbón? Ahora es una buena pregunta ¿Por qué no hay carbón? ¿Por qué ahora de repente Están todos estos parados? Vale pues no hay carbón Porque están aquí parados Básicamente Y porque han metido La actualización Vale pues vigilar Los recuperadores Chicos Porque Seguramente Tengáis que Que retocarles ¿Vale? Vale estoy demasiado lejos Con lo cual No puedo Vale tendréis que Reiniciar los recuperadores ¿Vale? Así que andaros A los A los Sí porque mira No ha recuperado A nadie de aquí Vale chavales Pues revisar Los recuperadores Echarles un tiento Por si acaso Porque por lo visto No le da por recuperar A nadie Bien ahora Ahora se pone en marcha Ya va a recuperar A quien sea Por la zona Donde sea Vale yo me voy a venir aquí Porque aquí no hay más recuperadores ¿No? No Bueno pues se ha quedado Aquí todos parados Por lo que sea Bueno yo me despilo Mientras voy a A recuperar A esta gente Y ya miraré A ver que ha pasado Con los recuperadores No sé por qué no funcionan Pero ya lo tienen Ahí está La maquinaria vuelve Está ya en su What? ¿Has parado de fabricar esto? Bueno Yo me voy a dedicar A retocar Las cosas Que no están bien Y en el próximo día Nos vemos con más Adiós Chao Chao